¿Cómo que se llama el blanco? El blanco, ¿y eso te importa? ¿Y cuántos años tiene? Ah, pues tú eres policía, eh. Yo puedo ir al pueblo si me da la gana. Esta es mi casa, y son mis reglas. Y esta es mi casa, es mi casa. ¡Génesis! ¿Qué tuvo que aquí? Yo supe de un hombre blanco que se llama Sandro. Un hombre malo. Usted me va. Yo soy tu hermana. ¡Cúrtame! Ella no tiene por qué sabela. ¡Halador, coño! ¡Está loca! No me jodas, Mariela. No te pases, Génesis. ¡Ah, doctor! No te pases. Yo soy tu. Raúl. ¡Suscríbete! Gracias.